Hablando de básquetbol con la gente de la subcomisión del club, llegamos al punto en donde cuando me preguntaron por mí, yo estaba sin trabajo. Y bueno, yo me siento contento, agradecido de que me dijeron bueno, si vos estás sin trabajo, nosotros queremos que vos seas el entrenador. Como mantengo comunicación, no te digo periódica, pero sí sabemos de nuestro andar, tanto institucional como el profesional mío, lo primero que tuvimos que ver era la disponibilidad mía para estar aquí en la ciudad. Esto fue el día sábado y el día lunes yo ya tenía organizado el OK familiar para volver a morteros y el martes ya estábamos hablando con el presidente de la forma de trabajar. El club tiene, en este momento, suerte de que algunos de ellos han jugado conmigo, que bueno, que es Luis Martina y lo conozco a Gonzalo Guzmán, que también va a ser un gusto poder acompañar, acompañarlo en la tarea del entrenador. Voy a estar compartiendo su obra con el básquetbol femenino, que sé que está trabajando muy bien y que hay muchas nenas en el club, así que bueno, sumarme a eso. Y Luis Martina, como también persona de Cludio, se nos fue discutido. Bueno, veremos qué pasará más adelante.